Hola chicos soy Mr. High y estamos en otro video de unboxing y esta vez está el caso de Big Bang con su disco Alive Bueno, esta es la versión de G-Dragon y como siempre aquí está el sello de que comprueba de que el disco es original y está importado de Corea Aquí están las canciones, los singles, son Blue, Bad Boy, Fantastic Baby y ya Por cierto, un dato curioso, este disco tiene uno de los mejores intros de todos, esperen un momento Ajá Aquí está, pues digamos que hay diferentes versiones, de cada integrante del grupo hay una versión de Alive y pues hay una versión donde están todos juntos Bueno, aquí está el de G-Dragon, es donde están las fotos, aquí le quitamos este sobre Hay que tener mucho cuidado con este sobre ya que parece que es un, digamos que se abre de aquí, se destapa de aquí pero no se destapa de ahí Y se saca, así Pues aquí está, las fotos Versión de G-Dragon Aquí están las canciones Pues como es la versión de G-Dragon pues tiene todas las fotos de G-Dragon Claro que una que otra con la banda Aquí dice la letra de las canciones, el nombre Y aquí dice también lo que el compositor, el que hizo la letra Agradecimientos, sí, pues el rap y guitarra y el bajo y pues entre otras canciones, ¿no? O sea, no todas las canciones son con guitarra, ¿no? Aquí G-Dragon, todo profesional Ay, que se me cae Aquí está Otra vez G-Dragon, como siempre Bueno, la verdad, las fotos de este disco están muy buenas y tienen buenos detalles El concepto es muy bueno, me gustó mucho el concepto de este disco Maneja mucho los colores como opacos Y pues eso me gusta, ¿no? Aquí está Bad Boy Y... Y otra canción Aquí están, como siempre, las letras Las letras, las... Las letras y pues obviamente los créditos Y Dragon No puede ser Y... Aquí está G-Dragon Y yo pon las canciones, ¿eh? Los créditos Y aquí las redes sociales como Facebook Facebook, la página oficial Página de fans Y... Canal de YouTube Eh... Aquí está la tarjeta de G-Dragon Y como lo dije, cada... Album tiene sus... Eh... Diferencias El de G-Dragon pues cambió la tarjeta Y aquí están los códigos Pero no tiene chiste que me los copien porque ya los descargué Big Bang Aquí un pequeño detalle muy bonito Y pues aquí pues siempre viene la... Eh... Descargar la aplicación del teléfono Eh... Los créditos Páginas de... Páginas de internet Cómo descargar el programa Audiciones Cosas así Y pues el disco en sí Aquí está Alive G-Dragon Bueno, o sea, Alive Bueno Bueno Este disco es muy bueno Tiene tres singles Fantastic Baby Bad Boy Y Blue Ah, eh... Los tres... Las tres canciones son muy buenas La verdad es un disco que vale la pena comprar Y pues aquí estoy Eh... Son pocas canciones Eso sí Pero eso fue todo por el video de hoy Nos vemos en la próxima Bye Bye